Mientras el país está atento a la condición de salud del macho Camacho, la policía busca a él o los individuos que lo tirotearon y cada vez son más fuertes las versiones que vinculan el suceso con el bajo mundo. En el carro donde estaba Camacho se ocupó droga. Los disparos se produjeron 15 minutos antes de las 8 de la noche del martes en el estacionamiento de esta oficina de un abogado de quiebras que estaba cerrada en la carretera 167 de Bayamón, una zona comercial muy concurrida, próxima al Parque de las Ciencias y al Centro Comercial Plaza del Sol, al lado del negocio de bebidas Azuquita. En este Mustang estaban el macho Camacho y su amigo de infancia, Adrián Mojica Moreno, de 49 años, cuando aparentemente dos sujetos se acercaron y dispararon. La policía sospecha que le dispararon primero a Camacho. Lo que entendemos es que el primero que se sube el impacto es el macho Camacho y cuando el chofe del vehículo ve esto, pues sale a correr y ahí le dispararon. Así lo parece indicar la sangre en el lugar. Tras una descripción del carro de los agresores, la policía inició una persecución a esta Jeep Commander, desde donde alegadamente hicieron disparos a la policía. Huyeron y la tohuagua fue encontrada más tarde en el residencial Jardines de Cataño. El vehículo no aparecía hurtado y está registrado a nombre de un residente de Ponce. En la mañana, la policía visitó el lugar y entrevistaba a los dueños del negocio. Eduardo Cruz, quien atendía a Calabarra, negó que el problema se hubiera originado allí. Entonces nosotros íbamos como, a mí eran petalos. Entonces cuando yo oigo los petalos, pues entonces brinco el carro y chequeo para qué pasa. Cuando estés viniendo para allá, sale una persona corriendo que habían matado a alguien en el parking. Entonces yo íbamos para allá y veo a las dos personas, y una tira en el piso, y una que estaba en el carro, que era el macho Camacho. Entonces dijimos que el tipo estaba se barbuceando todavía, y llamamos a la policía y la ambulancia. El carro sí dice que había visto ocasionalmente al amigo del macho Camacho asesinado anoche sobre las cámaras de seguridad. La policía buscaba los vídeos de las cámaras ubicadas en la zona, aunque se supo que algunas no estaban funcionando. Las cámaras de seguridad del negocio no funcionan, y las otras parecían muy distantes al lugar del crimen. Don Miguel es un vecino de allí y escuchó los disparos. Escuché dos tiros. ¿Tres tiros? Sí. No es porque se me hacía, y la vuelta se me hacía, y había uno tirado por aquí, y los otros estaban atendiendo lo que es el machador. Don Miguel asegura la zona está caliente, y no es la primera vez que ocurre un suceso en el lugar. El amigo de Camacho, Mojica Moreno, tuvo un caso por drogas en abril, y en el carro donde estaban ambos, anoche se ocuparon unas ocho bolsas de cocaína. Aún así, la policía no vincula el crimen al Bajo Mundo todavía. Estamos investigando, saldrá en la investigación. Y eso es así. Portales e internet que parecerían vinculados al Bajo Mundo sostienen que el tiroteo fue contra Camacho por una supuesta deuda de drogas en el residencial Jardines de Cataño, donde fue encontrada la guagua jeep que presuntamente ocupaban él o los asesinos.